¿Cómo están? Que no las hicimos, es cuestión de terminarlas, porque después ya el crecimiento exuberante de la primavera hace que la planta tenga un alto gasto energético y que la planta empiece ya, o el jardín empiece a movilizarse y lo que ya no hicimos, lo que ya no trasplantamos, lo que ya no podamos, lo que ya no, y ya es muy difícil y le genera un daño a la planta. Ahora el invierno tiene la particularidad de que las plantas están detenidas en su crecimiento o crecen muy poco, las plantas habitualmente crecen por encima de los 10 o 12 grados de temperatura, entonces, bueno, por ahí tenemos días de 12 grados, 10 grados y la planta no creció absolutamente nada, en el caso de las de hoja persistente. Las de hoja caduca, que son las que han perdido la hoja, directamente no están creciendo nada porque el metabolismo se va a cero, el metabolismo de la planta no tiene, no hay circulación de savia, no hay crecimiento. Y es un momento ideal para, por un lado, terminar de hacer las podas que no se hicieron, ya la semana, la clase anterior habíamos estado hablando de podas, y bueno, en lo posible habría que podar los frutales antes de la floración. Bueno, floreció el frutal, no lo podé, bueno, todavía estoy de tiempo, voy a tener menor calidad de fruta, pero voy a poder hacerlo. Ahora, si ya no lo hacen en estos próximos 15, 20 días, hablando de frutales de carros y pepitas, no del citrus, ¿no? El citrus es más deprimable. Si no lo hacen ahora, ya se pierde la oportunidad de generar un buen sello en las heridas de poa, y obtener una buena cantidad de fruta y una buena calidad de fruta este año. De todos modos, si no lo pueden hacer ahora, a finales del invierno, y lo tienen que hacer en plantas, también es conveniente que lo hagan, pero hay que hacerlo a aquellas plantas que merecen poda. Llámese durazneros, algunos ciruelos, algunas plantas que tengan mucho follaje, los parrales, los rosales, que si no, terminan con las primaveras muy húmedas, llenándose de hongos, y no queremos eso para nuestros jardines, porque si no, ya tenemos que ir a un fitosanitario que podría, si no está bien manejado, podría llegar a contaminar el ambiente. Entonces, todas las podas que no hizo, de aquellas plantas que merecen ser podadas en invierno, acuérdense que hay algunas que se podan en otoño, otras se podan en invierno, otras se podan en primavera. Pero las que merecen ser podadas ahora en invierno, aproveche estos últimos días y lo puede llegar a hacer, trate de que sea un día sin lluvias o sin mucha neblina, y va a poder hacer las últimas podas. ¿Qué hacer con las podas? Ni se les ocurra tirarlas. Las podas, las ramitas finas, fundamentalmente de podas, son muy útiles para incorporar a la compostera. Cuando nosotros hacemos el compost, ya alguna vez lo hemos hablado, tiene que haber un balance carbono-nitrógeno y un balance seco-húmedo, para que el compost se haga sin hacer olor, y tenga una buena capacidad de descomposición de la materia orgánica. Entonces, todas esas ramitas finas que sacamos para... las gruesas podríamos llegar a descartarlas, pero todas las que sean ramas finas, que no estén enfermas, que no tengan hongos, por ejemplo, pueden llegar a incorporarse a la compostera. Acuérdense que la compostera es una capa de material seco, bien poroso, y otra capa de material húmedo, de no más de 3 centímetros, y más de una vez nos va a faltar material seco, material con mucho carbono. Entonces, estas ramitas de la poda, está bueno ponerlas entrelazadas, entre el medio de la compostera, para que generen una buena aireación, y así los microorganismos, que son los que degradan la materia orgánica, necesitan también algo de oxígeno, y van a encontrar entre estas capitas de ramas, algo que no sea tan denso como hoja pura, que es lo que utilizamos nosotros cuando tiramos cáscara de papa, cáscara de tomate, lechuga, a la compostera, y queda extremadamente denso, extremadamente húmedo, y eso genera olor. Bueno, nosotros guardando estas ramitas de la poda, lo vamos a poder ir incorporando en verano, en cualquier época del año, lo ponemos en una cajita, y cada 3 centímetros de materia orgánica, verde o muy jugosa, llámese cáscara de tomate, cáscara de papa, pimientos, bueno, que tengamos jugosa, tenemos 3 centímetros de material jugoso, o de material con mucha cantidad de azúcares, vamos a poner una capita de 2 o 3 centímetros de material seco, ya sea las podas de la vid, las podas de los rosales, las podas de los durazneros, las podas de los ciruelos, la parte finita, y hacemos una capita de 3 centímetros de estas podas, bien separaditas, para que genere buena hidratación, y después volvemos a hacer otra capa de hojas de lecho, uga, resto de repollo, y todo lo que sea húmedo. Haciendo este balance, vamos a tener un compost espectacular, sin olores, y estamos degradando la materia orgánica. Ya la rama gruesa, o la utilizamos para el fuego, para comer asado el día de mañana, o para encender un fuego, o una vez seca, o la sacamos directamente a la... También la podrían compostar, si quieren, la pueden llegar a hacer compost, pero hay que tener una compostera grande. Pero acuérdense, eso de las ramitas, porque es muy importante. También se acaba la época de cambiar las plantas de lugar. O sea, yo tengo esa planta que me molesta siempre, que está al ladito del camino, y la quiero correr por el fondo. O tengo una planta que está en un lugar de mucha sombra, y no me florece bien, ya sea un rosal, ya sea una gardenia. Bueno, es el buen momento ahora para cambiarlo de lugar, porque la planta, el metabolismo está disminuido, está prácticamente en cero, porque, como decíamos al principio de la charla, no está creciendo, o está creciendo muy poco. Entonces, cuando nosotros la sacamos de un lugar para llevarla al otro, eso le genera un estrés a la planta. Pero, al estar el metabolismo disminuido, ese estrés no se va a notar tanto, y a su vez nosotros vamos a estar rompiendo raíces. Cuando clavamos la pala, nos parece que no, pero rompemos raíces. Una planta de un metro de altura tiene un metro de profundidad de raíces. Nuestro pozo no puede ser de un metro para no romper esas raíces. Nuestro pozo va a ser de 30 a 40 centímetros, lo que nos dé la pala y lo que nos dé la espalda, porque también la espalda nos cobra muchas veces estas cosas. Bueno, en conclusión, el pozo es de 30 a 40 centímetros. En teoría, para que quede equilibrada la planta, tendríamos que podar a 30 a 40 centímetros. No es destruirla la planta. Entonces, bueno, le sacamos un 30% del follaje. Si la planta tenía un metro cincuenta, bueno, multiplicamos por tres. Bueno, ¿qué le voy a explicarle a los contadores? Pero por ahí estos videos no lo ven gente que sea contador, o que tenga una formación. Multiplicamos por tres, entonces, si tiene un metro cincuenta, multiplicamos por cero, por cero punto tres sería, y tendríamos 45 centímetros que sacan. Ese sería el 30%. Entonces, lo que nos quedaría un metro diez, no anden con la regla, pero más o menos exacto, un metro, un metro diez, este, noventa centímetros, un metro veinte también. Lo que es importante es sacarle un poco de follaje para que se equilibre la ruptura de raíces con la parte aérea. Cuando esta planta comience a brotar, cuando las temperaturas sean de más de 10 o 12 grados en la tierra y en el ambiente, va a empezar a necesitar nutrientes, y lo primero que va a hacer es recuperar raíces. Pero va a recuperar raíces si tiene una baja demanda, si tiene una alta demanda de las hojas, porque yo saqué un monstruo de planta, lo cambié a otro sector de jardín. Por más que sea invierno, que está detenido el crecimiento, cuando comienza la brotación de primavera, y tengo un grupo de dos metros de hojas con ramas, y 30, 40 centímetros de raíz, y no va a soportar esas pequeñas cantidades de raíces que tiene abastecer ese monstruo de dos metros de diámetro. Entonces hay que bajar la parte aérea, hacer un entresacado, hacer un poco de sacarle, un poco de follaje, para que no demande tanta energía a las raíces. A su vez, las raíces, porque yo las corto, las raíces más absorbentes, las raíces que más capacidad tienen de sacar el agua y los minerales del suelo, son los pelos radicales, las finitas, las que quedaron en el terreno. Cuando yo corté, corté, y me quedó una raíz, a lo mejor, de un centímetro de diámetro, o de medio centímetro de diámetro. Esa raíz no tiene capacidad de absorción. Esa raíz tiene que hacer pelitos radicales para poder absorber. Entonces, en esos 30 centímetros, habrá muy pocos pelos radicales, porque ya las raíces que están cercanas al tronco son para darle sostén a la planta, más de una planta de dos metros de diámetro. Para darle sostén, para que el viento no las quiebre, para que... Entonces, esas raíces cercanas, es como el tronco de esta... Si ustedes se van hacia arriba y cortan esto a 30 centímetros de altura, ese tronco no tiene hoja, no tiene una parte activa fotosintética. Sirve simplemente para conducción de savia. En el suelo también es lo mismo. La raíz que está más cercana a la base de la planta o al tronco de la planta, es una raíz que va a servir exclusivamente para anclar la planta y como vaso de conducción de agua para que vaya a nutrir el tallo una vez que llegue arriba. Entonces, esa raíz gruesa que yo corté, que era el diámetro de un dedo, no tiene posibilidades de abastecer ese monstruo. Va a tener algunos pelitos radicales y va a generar unos nuevos pelos radicales para abastecer la planta. Y si tiene que abastecer un monstruo de dos metros de altura, muere la planta. Ahora, si tiene que abastecer una planta de un metro treinta, un metro cincuenta, bueno, en una de esas no es tanto el consumo y la planta puede llegar a tener un buen trasplante. También, con este criterio, no se podrían trasplantar los árboles. Y bueno, los árboles grandes, los trasplantes se hacen en dos etapas. La primera etapa, la mitad de las raíces que se rompen, se sacan de un solo costado, se hace en noviembre-diciembre. La otra mitad del árbol sigue trabajando con las raíces que no se han tocado. Y esas raíces que en noviembre-diciembre se cortaron, dejan de ser activas. Y comienzan a generar pelos radicales, raicillas nuevas con pelos radicales. Esas raicillas nuevas con pelos radicales, cuando llegó julio, ya están activas. Entonces, yo puedo cortar del otro lado del árbol, del arbusto grande, hablemos de un arbusto grande, tres metros de diámetro. Yo puedo cortar del otro lado del árbol, que voy a cortar ramas de tres, cinco, o raíces de tres, cinco, hasta diez, veinte centímetros. Y si es un árbol, hasta cincuenta centímetros, este, de diámetro, las raíces, porque las del otro lado, las que había cortado en noviembre, ya generaron una reacción y generaron pelos radicales. Y esas van a ser los pelos de raíz, no radicales de política. Este, los pelos de, los pelos de las raíces, o los pelos radicales, como es el término correcto, están recompuestos ya, los que, se produjeron entre diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Y estos son los que van a trabajar ahora, los nuevos pelos radicales. La, el otro lado, que no tiene pelos radicales, porque lo acabo de cortar, no trabaja, entonces, tengo la mitad de las raíces, las que se generaron desde noviembre hasta ahora. Y esa mitad de raíces, puede abastecer la mitad del follaje. Entonces, yo el follaje de ese árbol, tengo que reducirlo a la mitad. Entonces, ese árbol, va a estar abastecido, por las raíces nuevas, que se generaron desde noviembre, hasta julio. Y, y, va a empezar a hacer raíces nuevas, que van a estar recién listas, en diciembre, cuando ya el árbol haya recuperado, las raíces, y el follaje externo. Entonces, tengan en cuenta ese detalle. Ahora es un muy buen momento, para trasplantar, arbustos no muy grandes. Hasta un metro cincuenta, metro ochenta, dos metros podría llegar a ser. Pero ya árboles, se podría llegar a trasplantar, pero habría que haber hecho, un trabajo previo, en noviembre, diciembre. Se hace la mitad, y la otra mitad, del pan de tierra, se hace ahora, en julio y agosto. Pero, aprovechen para, para eso, para cambiar esas, esas plantas, que están fuera de lugar, que quedaron, que cuando la puse al lado, del caminito, que va al fondo, andaba fantástica, y ahora se ha hecho tan grande, que tengo que desviar, el caminito, que bajarme del caminito, para pasar al fondo, porque la abelia, la corona de noves, bueno, este es un buen momento, para, para cambiarla, ¿no? y acuérdense, de podar, la parte aérea, para que quede equilibrada, con la parte subterránea, también es un excelente momento, para plantar, ahora los viveros, están abarrotados, de rosales, de frutales, de arbustos, todo lo que sea, arbusto, oja caduca, el vivero los trae, porque le sale mucho más barato, o sea, vienen a raíz desnuda, vienen 10 frutales, en un paquete así, entonces, no es lo mismo, traer 100 frutales, en un paquete, así de grande, que le ocupa, la mitad de la, de la, de la caja de la camioneta, al productor, menos de la mitad, que 100 frutales en maceta, le ocupan la caja de la camioneta, y más todavía, entonces, es una cuestión, de fe, de costo, de fletes, y como toda, mucha de la planta, que se produce, que se vende, en el centro del país, y en el norte, se produce, en San Pedro, provincia de Buenos Aires, otra planta, de la planta, que se produce, en corrientes, misiones, norte de Santa Fe, en la zona de Calchaquí, este, lindo, Calchaquí, hace unos lapachos, y unas palmeras, ahí, en la segunda curva, cuando uno pasa, cuando uno pasa a Calchaquí, en, en, en Santa Fe, este, y, y bueno, esa planta, traerla a Córdoba, tiene un costo, o a, o a provincia de Buenos Aires, tiene un costo elevado, pero, si, yo los traigo, en raíz desnuda, no hay, no tiene costo, entonces, los viveros, ahora compran paquetes, de rosales, traen a lo mejor, 100 rosales, en un paquete así, entonces, y lo pasan, como la planta no sufre, lo ponen ahora en maceta, y lo van a estar preparando para venderla, y es muy buen momento para comprar a raíz desnuda, acuérdense, que yo siempre les decía, que el que sabe comprar, compra a raíz desnuda, porque puede ver la historia de la planta, las raíces, si tiene pelos radicales, si estuvo bien tratada, si tiene hongos, si no tiene, entonces, es un muy buen momento para plantar, vayan y busquen en los viveros, este, esta época, aparte hay sobre oferta, el productor acaba de traerla, acaba de gastar muchos pesos, en traerlo, y necesita recuperar, y va a, les va a vender, porque sabe que es un compra y vende rápido, son pocos los viveros que producen, en el centro del país, casi todo lo que ustedes, van a un vivero, no, el vivero produce una sola cosa, dos, no produce rosales, frutales, helechos, porque no puede, entonces, a lo mejor produce helechos, y compra rosales, frutales, o produce rosales, y compra, pero, son especialidades, que habitualmente, los viveros no hacen, los viveros, compran y ver, venden, entonces el productor, acaba de traer los rosales, y te va a ofrecer, los 500, los 1000, los 10.000, que compró, entonces, uno tiene una posibilidad, de elegir plantas, que no la tiene, en otras épocas de edad, si nosotros vamos a comprar un rosal, en diciembre, está bien, lo vamos a comprar, con el pimposo abierto, y la flor abierta, pero es lo que le quedó, al productor, es lo que le, lo que le quedó, porque el que sabe comprar, va a comprar ahora, entonces, va a elegir, la mejor calidad, aprovechen, y compren ahora, que es un excelente momento, para plantar, porque la planta, está detenida de crecimiento, hacen el pocito, acuérdense, el pozo, al doble, de la altura, de las raíces, si viene en una maceta, de 30 centímetros, lo hacen de 60 centímetros, y si viene en una maceta, de 20 centímetros de diámetro, lo hacen de 40 centímetros, y yo, Grimaldi, me va a hacer doble, la espalda, sí, sí, te va a doler la espalda, pero tenés una planta, asegurada, asegurada, en su crecimiento, entonces, de esos 60 centímetros, le ponen 30 centímetros, de tierra negra, nadie nos dice, que nuestro jardín, a no ser que tengamos una tierra, pero espectacular, entonces, y a su vez, podemos elegir, el tipo, de suelo, que necesita, esa planta, y si tenemos, suelos alcalinos, vivimos en zona de sierra, de montaña, con suelos grises, que son medios alcalinos, extremadamente alcalinos, bueno, estaría bueno, poner un poco de tierra negra, al fondo, entonces, esa planta, tiene asegurada, la supervivencia, por los 10 primeros años, o los 5 primeros años, con ella tierra negra, después, que se defienda, que encuentre nutrientes, si estamos en la sierra, en la piedra, en la montaña, pero ya, va a estar rústica, va a estar fuerte, va a estar adaptada, acuérdense, que la planta, sufre, muchísimo, el traslado, desde, Escobar, Provincia de Buenos Aires, que se hacen los rosales, este, o algún sector, de acá de Córdoba, donde se pueden hacer los rosales, la planta nace, crece, y muere, en el mismo espacio, ahora, la planta nació, donde el sol salía del este, y se escondía del oeste, y, la subieron en un camión, la pusieron, donde, el sol sale del este, pero apunta para el otro lado, y, la llevaron a tu casa, donde, el sol sale del otro lado, entonces, esa planta, tiene un estrés, tremendo, entonces, lo que nosotros hacemos, poniéndole una tierrita buena, poniéndole tierrita buena, al fondo, poniéndole tierra buena, a los costados, le estamos, solucionando, por lo menos, el tema alimenticio, va a encontrar nutrientes, fácilmente, para poder fortalecerse, y para poder superar este estrés, que le hicieron en un campo, pero subieron una camioneta, la mandaron a Córdoba, acá en Córdoba, la recibí un mayorista, la cambió de lugar, y después, le puso temperatura, y, y después, vos la pusiste arriba de tu auto, y la llevaste a tu casa, con otro, la planta no entiende nada, está detenida, en crecimiento, está tremendamente estresada, entonces, lo mejor que podemos ponerle, es buena cantidad de alimento, para que pueda, encontrar los nutrientes, y el agua necesaria, recién hablamos, los nutrientes, el doble de la profundidad del pozo, el doble del diámetro del pozo, entonces, va a crecer hacia los costados, y en profundidad, encontrando muy buena cantidad de nutrientes, con respecto al agua, por más que lo reguemos, y la plantamos mal, no, no va a andar, con respecto al agua, que hacemos, ponemos, tapamos la mitad, del pan de tierra, no tapen el pan de tierra, hasta arriba, el hueco, tapan la mitad, pisan bien, le ponen la manguera, que infiltre el agua, que se llene, el bal, saca la manguera, media hora más tarde, bajó todo, sumedeció el fondo, del pan de tierra, o de las raíces, que estaban raíces desnudas, y tapan la otra mitad, la parte más arriba, vuelven a tapar, ¿por qué?, porque si ustedes tapan de entrada hasta arriba, y riegan el agua, en lugar de ir copiando el pan de tierra, y regar hacia abajo, el agua se va hacia lo seco, ¿qué es lo seco?, todo el terreno, estamos en invierno, está todo seco, entonces el agua se va hacia los costados, y no moja el pan de tierra, por eso es que yo digo, planten la mitad, llenan el de agua, algo se va a ir hacia los costados, pero va a quedar, humedecida la raíz de la base, vuelven a tapar lo que faltaba, siempre que quede una ollita, una cazuelita, pisan muy bien, no se olviden de pisar, el error de la gente, es no pisarle alrededor, le tiene miedo, no, pisen, compacten bien alrededor, que esa tierra nueva, que le están dando, entre en contacto firme, con el pan de tierra, y rieguen nuevamente, y tienen que cuidarla del riego, los primeros días, para que empiece a producirse, la capilaridad, entre la humedad que está afuera, y la humedad del pan de tierra, y ahí estaría un poco, el éxito, el éxito asegurado de la planta, que otra tarea tenemos, aparte de los trasplantes, lo que no se trasplanta ahora, son los citros, los citros los vamos a trasplantar, ya en primavera, porque los citros tienen, y los jazmines, saben tener, algunos problemitas, relacionados al trasplante, necesitan tierras tibias, y todavía la tierra no está tibia, la tierra está fría, haciendo el trasplante, los citros y los jazmines, en primavera, va a andar mucho mejor, bueno, aprovechen ya, que esté el pasto amarillo, y saquen todos los yuyos, que se ven, ya en un tiempo, el césped va a estar todo verde, y no se ven los yuyos, y nos ganaron los yuyos, y si el yuyo, en primavera, va a florecer, si lo dejamos ahora, en primavera florece, y tenemos, cientos alrededor, entonces, aprovechen, que esté el pasto amarillento, y identifican los yuyos, y salgan a la siesta, a arrancar los yuyos, mientras van haciendo, después de almorzar, que se van haciendo una, van, buscan la mandarina, que hagan lo que hago yo, van, buscan la mandarina, después de comer, la sacan del árbol, y se comen el postre, en el patio, y empiezan a sacar yuyos, y sacan tres yuyos por día, no hace falta que se pongan de rodilla, no, tres yuyos, cuatro yuyos, lo que está en camino, al mandarino, después van sacando el resto, y llega la primavera, no hay yuyos, porque la primavera, florece todo, y cuando florece semilla, y cuando semilla, nacen más yuyos, entonces, es el momento ideal, para eso, el momento ideal, aparte se ve, porque el yuyo está verde, la maleza está verde, y el césped está medio amarillento, entonces, este, es un excelente momento para eso, vamos a tomar un mate, eh, bueno, momento ideal, para dividir los gladiolos, los gladiolos del año pasado, se llenaron de hijitos alrededor, y esos hijitos están viviendo de la madre, y ahora no van a tener fuerza, este, para ser independientes, saquen ese vulvito de gladiolo, le dividen los hijitos, y van a, los separan un poco, y van a, es un muy bombo, para dividir las dalias, si no sacaste las dalias de tierra, sacalas ahora, dividilas, para que no compartan un mismo tallo, porque si no, van a ser dalias siempre débiles, las dividen, y van a hacer hijuelos de esas dalias, este, para que la primavera y el verano, florezcan espectacular, si las tenés en tierra, si no las tenés en tierra, tanto gladiolos, como dalias, es un excelente momento para plantarlas ahora, porque ya en unos días van a empezar a brotar, eso con respecto a las, a las bulbosas, ¿no? con respecto a los esquejes, es el momento ideal, para hacer esquejes, para hacer gajitos, cuando ponen la hortensia, por ejemplo, hacer los gajos cortitos, acuérdense, lo que hablamos alguna vez, cuando hablamos de esquejes, de hacer gajos, gajos cortos, hacer esquejes, lo más cortos posible, mientras más cortos sean los entrenudos, más posibilidades de prender, va a tener este, este esqueje, así que, aprovechen, y, y hagan esquejes, cuando ponen el rosal, también, cuando ponen, todas las podas, es buen momento para hacer, para hacer esquejes, este, de, esquejes leñosos, que son aquellos que se producen, a finales del invierno, siempre cortos, no hagan esquejes de 20 centímetros de altura, este, los esquejes no tienen que tener, en el caso de los rosales, más de 10 centímetros, 15 centímetros al sumo, y siempre eligiendo, lugares donde hay muchas yemas cercanas, o entre nudos cortos, que entre la distancia, entre una hoja y otra, sea corta, cuando es larga, no sirve para, para hacer esquejes, no, bueno, con respecto a las enredaderas, Aten, Aten, agosto, es bravísimo, y empieza la brotación, hay muchos vientos en agosto, y empiezan a brotar conjuntamente con los vientos, y ahí es donde se quiebra la enredadera, entonces aprovechen, lo atan suavecito, no aten fuerte, acuérdense que por la capita más externa del tallo, es donde circula muy bien la savia, y si atamos mucho, deja de circular la savia, porque estamos haciendo una obstrucción, de esos caños, que son los que van a llevar la savia al crecimiento de la planta, ¿no? Entonces, o no va a llegar el agua, por ahí, en una de esas, hasta, a tan tanto, que no llega ni siquiera la savia bruta, la savia bruta es la que circula, que es agua y minerales, y la savia elaborada, ya son azúcares, que nutren la planta, o sea, se elabora en las hojas, y de ahí va bajando, para distribuirse por el resto de la planta, si atamos mucho, muy fuerte, la savia elaborada no se distribuye, y la savia bruta tampoco, entonces, hay que atar suavecito, pero hay que atar, porque si no es enredadera, viene el viento de agosto, la quiebra, y ya, trabajamos todo el año, para tener una planta grande, y se nos quiebra, se nos cae la santa rita, o se nos cae una planta, que venimos trabajando hace mucho tiempo, porque es la época de vientos más intensos, finales de agosto, septiembre, son los vientos más, es cuando la época de los barrigletes, porque era la época del día del niño, de la época de cuando yo era chico, por lo menos los barrigletes, era el agosto, el mes de la mayor cantidad de vientos, en el centro del país, bueno, y rápido, ya se nos acaba, se nos acaba el tiempo, el bicho que nos come el tiempo, fíjense, las camellias, que estén abriendo bien, que si tienen muchos pimpollos, no van a abrir, entonces saquen un poco de pimpollos, los más orientados, para que la camellia abra bien, bueno, estos serían los consejos, de finales, de finales del invierno, ya viene otro video, donde vamos a seguir, con estos consejos, de finales del invierno, principios de primavera, pero, es un poco, lo que quería transmitirles, esta última posibilidad, de trasplantar, de podar, y todo eso, el próximo video, va a ser más, de principios de primavera, y nos volvemos a encontrar ahí.